hola qué tal amigos de youtube tengo aquí una lámpara ahorradora que no funciona la probé y me indica el probador que si está buena este es un probador casero me da un pequeño palpadeo el led cuando una parte está buena pero la lámpara no enciende vamos a probarlo ahorita tengo aquí un foco que está bueno vamos a conectarlo como podemos ver este enciende lo vamos a quitar ahora vamos a poner este y nada este no enciende lo quitamos ponemos de regreso que está bueno lo que yo encontré en esta lámpara es de que tiene el transformador flojo soldadura floja posiblemente esté dañada la pista no sé también tiene el capacitor un poco hinchado pero el transformador está bastante flojo no sé si se mira entonces lo que voy a hacer es tengo que desoldar los filamentos para sacar la tarjeta y tratar de soldar el transformador los filamentos están buenos ya los probé aquí vamos a hacerle una prueba a los filamentos de la lámpara todo lo que es la lámpara está buena a ver si se logra mirar el led aquí está el led encendido probamos los otros dos filamentos como podemos ver lo que es la sección de la lámpara está bueno el problema está aquí en la tarjeta electrónica en este transformador que está flojo el capacitor que está un poco hinchado intenté reparar esta tarjeta pero las pistas están total muy dañadas en varios componentes lo cual pues ya no vale la pena este porque cuando las pistas están dañadas no hay mucho que hacer en este tipo de tarjeta lo que voy a hacer es reciclar los componentes y también voy a poder guardar la lámpara ya que esta está buena ahorita la voy a probar aquí en una fuente de alimentación de otra lámpara los filamentos de la lámpara se pueden probar con un probador casero con un probador digital todo lo que se tiene que probar es nada más continuidad aquí tenemos continuidad en dos filamentos podemos ver el led enciende probamos continuidad en los otros dos filamentos y tenemos continuidad otra forma de probarlo es voy a poner esta parte en otra fuente de alimentación que está buena soldé aquí la lámpara y la vamos a probar aquí con otra fuente de alimentación que está buena vamos a conectarla como podemos ver la lámpara enciende esta fuente está buena lo que se dañó fueron las pistas de de esta fuente se se recalentaron demasiado y se despegaron en varios componentes lo cual pues no 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 tuvo remedio pero esto lo vamos a guardar en el caso de que en otra ocasión una lámpara se dañe lo que es los filamentos y que la fuente esté buena entonces podemos usar esta parte m m m en m m m m m Gracias.